El equipo de Cheerleaders, desde su creación, ha obtenido primeros lugares a nivel metropolitano y nacional. Está compuesto por alumnas de sextos, séptimos y octavos años básicos. Los logros obtenidos en el presente año son, primer lugar en la preparatoria UDA, primer lugar metropolitano de UDA y primer lugar en el campeonato intense. Dirigidas por Miss Marlene Iberti y Miss Valesca Bravo, recibamos con un gran aplauso a las Cheerleaders Just Stomp Girls. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!